El trabajo preventivo del Consejo de Seguridad Vial continúa en varios cantones de la zona sur, enfocándose en la prevención de accidentes y el cuidado que se tiene que tener con los estudiantes y también con los padres de familia cuando las escuelas están cerca de carreteras de alto tránsito. Trabajando en el cantón de corredores y queremos enfatizar exactamente en escuelas que estén cerca de la carretera principal, de la Interamericana Sur, Ruta 2, y que tenga una población de 50 niños para arriba. O sea, son factores de riesgo, no que tengan menos cantidad de niños indica que no vayamos a ir, pero sí es muy importante esos factores, que sea una población de más de 100 estudiantes en la escuela. En toda la región sur existen centros educativos ubicados a un costado de carreteras donde pasan gran cantidad de vehículos pesados, autobuses o carros livianos. La precaución de los peatones debe ser igual o hasta mayor que el de los conductores para evitar alguna tragedia en carretera, máxime cuando la ruta tiene características que la pueden hacer más peligrosa. Factores de riesgo como curvas peligrosas, cerca, poca demarcación vial y señalamiento vial y también la cantidad de tránsito existente en el lugar. A lo largo de la Interamericana Sur, tanto en el Cerro de la Muerte como hacia la frontera con Paso Canoas, así como en la ruta 243 que va de San Isidro a la zona costera, el peligro está latente para los estudiantes, por eso se le pone atención a estas zonas por parte de las autoridades de COSEBI. Es que todo ruta a Buenos Aires, estamos hablando de la Fortuna de San Pedro, el Pilar de Cajón, Santa Ana y igual aquí para Barú, también vamos a trabajar algunas, Tinamaste, Platanillo, San Juan y también carretera hacia el Cerro de la Muerte, vamos a estar trabajando también algunas porque están meramente sobre carretera principal. La conciencia en los padres de familia es otro aspecto que intentan inculcar. Como que los padres no se dan cuenta del alto riesgo que tienen los niños al transitar en las carreteras solos, o sea, no hay una conciencia clara, o sea, como todos, ¿verdad? Como los seres humanos, nosotros estamos acostumbrados a levantarnos y acostarnos y vámonos, pero un accidente ocurre en el momento que menos esperamos. Entonces, yo les pido a los padres, vea, la razón de vida suya es el hijo, es la hija. Entonces, de todo su amor, de todo su acompañamiento, por lo menos en esos laxos, o indicarle a alguna otra persona responsable que lleve y que recoja a su niño. Otro de los puntos que continúan estando en las prioridades de las autoridades son los accidentes de motociclistas en la zona. Más información www.virt.org.nl